Nos parece normal que haya que tomar medidas, pero bueno, nos parecen unas medidas un poquito generales. Aquí, por ejemplo, yo personalmente me da el sol toda la tarde y a las 5 es impensable que un cliente se pruebe ropa a 27 grados porque hace muchísima calor. Pero es que la puerta abierta me gusta tenerla porque considero que incita al cliente a entrar. Una puerta cerrada crea un muro. Desde la Asociación de Comercio y Servicio de Alcañiz acabamos de enviar a todos nuestros socios un cartel, ya que es obligatorio tenerlo en los establecimientos para informar a todo cliente. Por la mañana yo, por ejemplo, en esta tienda, en la parte de atrás tengo tres ventanas y dejo las tres ventanas abiertas y la puerta y yo por la mañana no pongo el aire. A ver, si tengo mucho público, entonces sí que cierro la puerta y pongo el aire acondicionado, pero si no, no me hace falta. Y luego, por la tarde, cuando venga a las 5 de la tarde, sí que pongo el aire acondicionado porque por la tarde cierro la puerta, porque aquí hace muchísimo calor. Yo creo que la mayoría aquí en Alcañiz a las 10 de la noche tenemos todo el mundo apagado los escaparates. Yo creo que tampoco van a fluir mucho. Pues mira, llevamos aquí el mando, lo tenemos a 27 grados cuando cerramos la puerta. De vez en cuando a nosotros mismos nos entra ya carraspera y tos y apagamos el aire acondicionado, abrimos la puerta de la calle y la temperatura está siempre, o sea, no tenemos el aire y la puerta abierta a la vez y la temperatura está siempre a 27 grados aproximadamente. Muchos bajan a ver los pasadizos. En los pasadizos la temperatura baja a 10 grados y suben muy fresquitos de los pasadizos. Y cuando les da el golpe de calor es cuando salen a la calle. Aquí en la oficina tampoco notan un calor especial. Es cuando salen a la calle cuando dicen, jo, vaya bofetón de calor de repente. Pero aquí en la oficina en principio no hay ningún problema. El problema lo tenemos más en el castillo. Cuando hacemos visitas como la ruta del casco que lo hacemos por la calle, pues a partir de las 11 o las 12 de la mañana que estamos terminando esa visita sí que pega ya más calor. Pues yo creo que para las peluquerías normalmente por el tema de los clientes que los tienen tapados con la capa les suele dar más calor al cliente también. De momento lo vamos a probar. Yo creo que yo llevo ya dos días ahora probando este tema. Por las mañanas no da problemas, por la tarde sí. Por la tarde se nota más calor cuando le da el sol a los escaparates por fuera sí. Se nota bastante. Es un tema nacional que todo el mundo tiene que colaborar, pues por mi parte lo quiero probar también. Y si me va bien, pues oye, yo como todo el mundo. Es que me parece la ley sin sentido. Totalmente sin sentido. Porque primero, 25 grados donde el temostato, si puedes 25 grados donde el temostato, aquí no hay 25, habrá 28, 29. Y ahora mismo hace calor. Está puesto el aire y hace calor. Se han puesto dos grupos de aire. Y te puedo coger el termómetro y mirarte qué temperatura hay. Pues solamente habrá 28, 29, 30 grados. El aire acondicionado en la cocina que tenemos, que lo pones a 20 grados, coges el termómetro. Mira si hay 28, 29. Puedes ponerlo a 28, a 27 grados o a 25. Cuando llegue a 32, ¿quién trabajará? No se puede trabajar, es imposible.